Música 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 A mi me pasa esto como de mirarte, que me pasen cosas Es porque, o sea La mirada de otra persona no me provoca lo mismo Y hay un vacio que lo llenas vos Entonces, puta, me pasa eso Yo, o sea Busco algo en el que no me lo da el En el fondo, me lo estas dando vos No, no, no No, no, no No, no, no Yo no regalo mas ventaja No, no te metais ¿Por qué te lo voy a regalar esta? Yo no regalo mas ventaja Aca Compadre, no cuesta No, no, no Hola, muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo especial De competencias en mundos opuestos 2 Hoy, primero cerraremos Las competencias individuales por el poderoso Y al finalizar el capítulo viviremos Una nueva competencia entre los equipos Titanes y gigantes De esta manera sabremos quienes habitaran respectivamente El paraíso del infierno Ayer dimos la competencia de las mujeres La ganadora fue Rocío Veamos a continuación que fue lo que ocurrió Inmediatamente después del triunfo de la trastandina ¡Vamos! ¡Miren la viejita! ¡Oh! ¡Miren la viejita! ¡Miren la viejita! ¡Miren? Mira, mira ¡Qué ricoooo! ¿Estás bien? Sí, pero yo no me pegué tan fuerte No, si no me agotó Me duelen las piernas Me pegué acá y acá Escuché No sé cómo hizo tan cápito La vieja esa No sé si la erosión fue una competidora Pero tú desde ayer Soñé con esto también O sea, mi cabeza estaba puesta acá adentro ¡Hombres listos! ¡A tomar posiciones! El objetivo de la prueba es trasladar los testimonios Desde un extremo a otro del campo de juego Para lograrlo, cada participante Deberá coger un testimonio e insertarlo Sobre una base de metal transportable Unida a una cuerda Posteriormente deberán correr Hacia el extremo del campo de juego Y usando un carrete Tirarán de la cuerda para atraer el testimonio Y así depositarlo en una estructura metálica Quien primero logre Transportar todos los testimonios Y rescate el testimonio dorado Será el vencedor de la competencia De inmunidad Vamos ahora ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien, compañera. Bien, vamos, gigantes. Vamos a ver quién será favorecido con el voto popular. Claramente va a estar peleado esto. ¿Cómo te sientes, Rocío? Bien, es un contrincante en este momento fuerte. Yo ya fui al teléfono con Artur y, bueno, me había ganado hace mucho tiempo. Y, bueno, esperemos ahora ganar. Tengo ganas. Pero todo bien. Sí, sí. Me hiciste regio. Bien, ya el ganar te da una energía positiva que te alcanza para aguantar un par de semanas más. Está bueno, está bueno. ¿Y tú, Artur? No, Artur. También adelantó completamente. Sí, estoy aparte con adrenalina, que fue bastante difícil. Yo casi parejo con Valentín, con Richard. Tuve que poner un poco más de fuerza. Pero, bueno, estoy feliz de vuelta a ganar. Y aprovecho, mando saludos a mi familia, a mis amigos, a todos los fans que me siguen en el público. Y espero que me apoyen. Vamos a ver qué pasa. Como ya lo decía, está peleada la cosa. Pero la decisión ya está aquí, dentro de este sobre. Vamos a ver qué ha decidido el público. Señoras y señores, según las preferencias del Supremo, expresadas a través de mensajes de texto enviados al 1360, el poderoso de esta semana es... Rocío. ¡Ah, vale! ¿Qué les pasa? ¡Vamos, nos vemos en el próximo video! ¡Vamos, nos vemos en el próximo video! ¡Vamos, nos vemos en el próximo video! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, mamá! ¿Qué fue todo eso? ¡Mir mis discípulas! ¡Mir mis discípulas! ¡Vamos, chicas! ¡Qué rico, ¿no? Sentir esa alegría por parte de tus compañeras también. Sí, sentir el cariño de la gente. La verdad que es una sorpresa para muchos. Que no soy querida. Acá les demuestro y yo también me demuestro a mí misma que tengo el apoyo. Lo agradezco profundamente. Es muy importante para mí sentirlo. Y bueno, le quiero mandar un beso gigante a mi familia. Que pienso en ellos todo el tiempo. A Fer, a mi novio. Y bueno, gracias a la gente, de verdad. Estoy muy emocionada. Sí, te veo, Rodrigo. Gracias. Muy importante, gracias. Bueno, a disfrutar del apoyo de la gente. Que te ha dado, ¿verdad? Esta posibilidad de ser la poderosa durante la semana. Una semana en la que vas a estar protegida. Llevarás la inmunidad. Gozarás de esa protección máxima dentro de nuestro programa. Vas a poder circular libremente por los mundos. Y recuerda que tendrás la tarea en secreto de tener que amenazar a los compañeros de esta semana. Así que tomar eso con mucha responsabilidad. Y felicitaciones nuevamente, muchachos. A todos, muchas gracias. Ahora pueden volver, por favor, cada uno a sus respectivos mundos. Vamos a solicitarla. Con compañeros. Muy bien. Muy bien. ¡Qué rápido! Amigo. Te amo. No, 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 no. Más me arregle, te apunto de esto. Mamá, quiero. Me chico el infierno. Está bien, guana. Quizás le sirva para poder remediar sus errores, para poder... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Si me voy a pedir disculpas. Pero es que yo creo que ni tú ni ella se deben disculpas, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Así como una paz, así en el alma. Están capaces de pasar 24 horas del día metidas en infierno, solo para molestar. Yo también creo. No se dan pena, weona. No se dan pena, weona. A mí me risa. Yo te lo digo, es como estar compartiendo con cara. Estoy que hace un coño. Yo creo que ha perdido harto. Sí. Weona. ¿Qué? Porque no tienen agua. Weona, que qué onda. Che, Artur era el hueón más cabrón para votaciones. Me alegro mucho. Gracias. Ganar esta inmunidad para mí es una inyección de energía, de fuerza y de cariño y de muchísimo amor. Sentir que me están apoyando a través de mensajes de texto, para mí es un mimo al alma, al corazón. Y les quiero agradecer profundamente porque sin ustedes jamás podría tener este premio de ser poderosa. Ganar sí está bueno y uno se demuestra que uno puede rendir en competencias, pero este premio lo ganamos entre nosotros, entre ustedes y también con mi trabajo en la cancha. Así que, nada, estoy feliz, agradecida y de verdad que en este momento del programa sentir el cariño de la gente es fundamental. Necesitaba esa fuerza, necesitaba sentir el cariño de la gente. Por eso creo que viene este premio en el momento indicado. Así que feliz. Siento una paz interior y una alegría gigante, inmensa. Ahora disfrutar de ser la poderosa. Ahora todos me van a saludar, van a querer ser mis amigos. Los que pensaban que era mala ahora van a decir que Rocío no es tan mala. Entonces, eso está bueno. Me divierte ver cómo cambia la gente cuando uno tiene la autoridad de poder decir quién va a duelo. Ahora hay muchos que van a caerse en mis amigos. Cuidate del infierno. ¡Yo! ¡Vale! Ya. Acuérdate de mandar lo que te encargué. ¡Soy una loser! ¡Perdedora! ¿Por qué? ¡Soy una perdedora! ¡Soy una perdedora! De vuelta a la cárcel, el carabozo. ¡Sí! 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 La tía Rota está feliz, pues no se lo traje, como una lombriz. Le volvió todo el ángel. Sí. Vais pa'l lado así y no va a estar mucho aquí. Bueno, ¿eh? No te voy a pescar mal ya. No te vayas a pescar. A ver si te lloro a pescar, yo no. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Me agarro el huevo. ¿Por qué estoy triste? Cuéntame. Porque no gané muy mal. Me saco la chicha, me doli rodilla. Igual tenés que pensar que estoy compitiendo con la Rocío. Tampoco que estoy compitiendo, no sé, con... Aparte que tenés claro que esta semana fue de Rocío. Todos le hicieron el rol en la weá. ¿Entendí? No, sí es así, pero en total. Acá hay que sufrir, cobrar con la belleza y esa mierda. O sea, eso venía, Artur. No te podís quejar de eso. No. Queja así del público que no... ¿Por qué no te manda mensaje? Pero no porque te estás haciendo mierda. O sea, eso venía a competir y eres buen competidor. Eres mejor que todos los hombres. No, pero igual tampoco es eso. ¿Qué? No, que a nadie le gusta perder. Oye, es que sí. Oye, es que sí. Oye, es que sí. Oye, es que sí. Salahuachi. No. Qué bella te ves. Cagamos con la fiesta, eh. Gracias. Cagamos con la fiesta. Se encanta estar ahí, Rubén. Salúdame, pues. Un abrazo. Si no te pasa nada, ¿ya? Listo, tócalo. Tú vas a salir bien, ¿ya? Bien. ¿Quién llegó? La rocilla. La rocilla. De dorada. Que el público te quiera. Que este equipo te quiera. Está ahí tu mejor momento. Sí, estoy contenta. Yo siempre he dicho que te considero una competidora la más fuerte. ¿Cuál lo hacemos? ¿Son las dos? ¿Sí? Sí. Dejo. Qué más triste. Sí. Se junta esa cosa después allá, como que... Ya estás embolado de estar ahí, no hacer nada. Entonces hoy, cuando Carla me dice qué se siente estar con Artur, yo dije, bueno, ya estuve con él, y él me ganó, a mí me gustaría ganar. Pero si después perdía... Qué grande. Otra vez... Otro cachetazo. Claro. No, bien, bien, Rocío. Disfrútalo. Sí, estoy contenta, estoy re contenta. Disfrutalo. Es la primera vez que siento... Rico. Sí. Completa. ¿Por qué? Para mí era un doble desafío. Ya había perdido... Está bueno ganarle a una persona que ya habías perdido. Sí, vos. No, bien. Menos de Rocío. Perdiste, público. Esa es la masquería del realismo. Esa es la masquería. ¿La masquería? ¿La masquería? Todos te quieren a ti. ¿Ahora todas me quieren? ¿Qué te pasa? ¿La masquería del realismo? ¿Por qué? ¿Qué se siente? Esa es la masquería del realismo. No sé, hasta ayer me decían que era mala. Hasta ayer era mala. Ahora todos bien rojo, bien rojo. Pero si todo... Pero si... Pero si tenés malica. No, estoy triste, estoy triste. Yo sé decir... No sé, me gusta ganar, me gusta ganar con él. Tengo como la mente... Si hago alguna cosa... Va a ser bien. Gracias. Y lo hiciste por ser. Que normalmente no dependen de ti. No dependen de ti eso. No dependen de ti. Que no nos manden un mensaje de texto. No levanten tus manos. ¿Entendés? Tú doy lo mejor de tu era competencia y eso es lo que tú tienes que importar. Quiero decir algo. Te juro que la nominación... Me voy a divertir. Me voy a divertir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué trato? Me voy a divertir. Para dejarla cagar. Va a dejar la patatilla rusa. Voy a superar... O lo que hablaste ayer... O lo que hablaste ayer... Voy a superar tu nominación... De los hermanos Lonton... A duelo... La voy a superar. Vamos a ver... André. Bueno, mirá André. Qué jugada satánica hace... ¿Qué opinas de esa? O sea, yo creo que digamos... Es que ahí también... Que para un poco... Porque va a mí incómodo. Yo me llevo bien con él... Y de repente que es un mirada... Y son tonteras... Pero... Pero... Es nada, ¿cachai? Y tú estás ahí... Estás ahí con alguien... Como... Ay, qué chute... Mardarte... Bueno, pero... Mientras tú no te definís... Y eso... Oye, por eso ayer también... Estuve más antes... Antes no me acercé tanto... Porque también... Para mí incómodo... Si también... Obviamente que me... La mirada... Y todo lo que usted me pasa... Y cosas también... Entonces... Y por respeto a él... Por la buena onda, ¿cachai? No quiero... No quiero ir más allá... Porque... Ya con eso basta... Con la mirada... Ya no... Quiero cortar con eso... Mientras tú tampoco... Es que... Es que... Sabés que... Me pasa que yo... Eh... Ya tengo un claro... Lo que... Lo que quiero... Lo que me pasa... Lo tengo un claro... O sea... Ya te dije... Yo... Mi cabeza... Ya tomó una decisión... El tema es que no... No sé... El otro día... Me muerto algo de él... Intente terminar... Y es como que él... Me decía... No... Nosotros estamos bien... Estamos bien... Y como que se miente al mismo... Entendés... Sí... Es obvio que yo ya no... Aunque ahora me pido un beso... Y no le pude dar ni un beso... ¿Entendés? Por eso es que prefiero cortar... Por lo sano... Y nadie... Yo por más que quiero... No lo puedo evitar... ¿Qué es este día? Sí... Sí... Intenté mil veces... Pero si no... O sea... Cuando alguien no puede evitar algo... Es por algo... ¿Entendés? Y mientras... No sé... Tu vida me llena... Por otro lado... Hay un vacío... ¿Entendés? Y eso... Lo noto... Y... Me doy cuenta cada vez más... ¿Entendés? Lo mejor es... No sé... Yo estar solo un tiempo... Sí... Bueno... Como para que... Para que... Sí... No... Pero... Pero... ¿Pero con eso te lo... Tampoco podés estar... Con él y... Mirar... No... No... ¿Y qué te piensas? Que yo me siento... No sé... Más con él... No quiero estar más... No quiero estar más... Y... Es como que... Cada vez que yo le decía algo... Que me molestaba de él... Y él lo cambiaba... Y lo hacía bien... ¿Entendés? Entonces llegó un momento... Que hace todo perfecto también... Entonces como que... Él trata de que... No... 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 Pero vos me estás diciendo que... No... Estoy diciendo que... Mientras estés con alguien... El tema de la miradilla... Que te debo... Tiene que... Que no lo puedo frenar... No lo puedo frenar... Bueno... Yo lo voy a frenar entonces... Si yo... Si a mí me pasa esto... Como... De mirarte... Que me pasen cosas... Es porque... No... La mirada de otra persona... No me provoca lo mismo... ¿Entendés? Y... Y hay un vacío... Que lo llenas vos... Entonces... Puta... Me pasa eso... Yo... O sea... Vos como... Hablo con él... Que no me lo da él... En el fondo... Me lo estás dando vos... Y... Perdóname... Si te... Eso te pone impresión... Pero te estoy muy sincera... Con lo que pienso... Y por eso... También me acercó ahora... Porque para mí... El tema... Va... No va bajando... Va creciendo... Get... Rough... I'm giving you all... My... Love... I'm still looking up... No... 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 Su Podcast. Voy a subir a boule... Me agarra y meten tú... Lo tiré ahí... No... Suéltame... Suéltame... Suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame... Escarte, Suéltame, puta... No te lo voy a... ...sentíame... Pue've la... En la ojo, me agarra... Fomentina... Está pelona... Está pelona vos... Rocío... ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Amigas! ¡Rocío! ¿Quién es? ¡Estoy en pelota! ¡Rocío! ¡Que lo venga a hacer un rubro! ¡Rocío! 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 ¿Qué te dijo? En resumen, me dio a entender que si quieres terminar voy a jugar con él, tengo que terminar con él. Y que te pasan cosas. Y que por eso esa abuela o la cortaba. ¿La mirabas? O... te mirabas yo con Valentín. Y que más adelante voy a hablar con Valentín. Pues ya está decidido. Sí. Valentín, ¿te dijo algo? Valentín me dijo algo. Dame un beso. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a quedar acá. ¿Cómo? Me voy a quedar desfilado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que querés? Ay, me siento como entremedio. Sí, estás entremedio. Amiga, el pecado es mío. Ven un ratito acá, te pongo un mardo. Ay, ¿qué te pasa? Ay, no. ¿Eh? Sí, tenía algo que decirte. ¡Oh! Pero no... no me atrevo. ¿Dramático el tema? No, no es dramático, pero es... qué sé yo. Para mí es importante. Para mí también, sí. Para mí también, sí. Pero no te pongo, pero sí. Para mí también. Sí, obvio. Porque eres los dos. ¿Que ya te lo imaginás? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? No, pero es que... me da risa la situación, pero... está bien, sí. Tiene que decir algo. ¿Pensá muy bien lo que vas a decir? Que no. Obviamente. Pero muy bien lo que vas a decir. Que... No me decime por qué, después de... Bueno, te digo por qué. Ahí está. No sé, lo que... Viste que no te doy besos, no te abrazo, nada. Sí. Porque... Igual te quería decir. Que... O sea, yo te tengo mucho cariño. Que ya, ya te imaginas que te voy a decir, ¿no? Pienso que no eres boludo. Nada, sí, está bien. ¿Te estás escuchando? Que, o sea... Sí me gustas todo, pero igualmente como que me... necesito estar... Porque vos desiste también. Yo todo el tiempo veo lo negativo. Eh... Te hago problemas por todo lo que haces. Eso es verdad. Eh... Y en verdad... Pensándolo en frío, es porque yo no estoy bien también. En el fondo... Veo todo lo malo, en vez de ver lo bueno. Entonces, si es por eso, porque me pasa algo, ¿entendés? Y... Y... Y prefiero solucionarlo conmigo misma, estando sola, tranquila. Y no sé. Si te pierdo, te pierdo. Y si no... Bueno, pero... Pero prefiero ahora estar... Estar sola. O sea, vos sí que si me decís ahora... Vos sí después, si te vas a arrepentir después, y yo no estoy. ¿Eso crees? Claro. Claro. Pero... Pero de verdad, no tengo las cosas claras en mi cabeza. Y tampoco es justo que... Que vos tengas que pagar consecuencias mías, ¿entendés? De que... No, no es una excusa. No, no es una excusa. Pero de que yo esté mal... No me tiré la plata a mí. Sí. No. Pero de que yo esté mal, y que encima... O sea, te... Yo te haga mal a vos también, porque... Porque no me sienta mal. No tiré la frase... No tiré la frase... No soy yo, no soy yo. Sí, no soy yo. Por favor, evítalo. Bueno, no me estás... No me estás tomando en serio lo que te estoy diciendo. Porque tiene importancia lo que te estoy diciendo. pero que estás diciendo lo mismo con otras palabras. Ajá. ¿Me entendés? No, y en verdad, no sé, siento que igual... Eh... Yo... Quiero cosas de vos, que vos no me las vas a dar, porque no... Porque no... No sé... No hay... No hay esa... No sé yo... Esa química, esa conexión, como para que lo vaya. También... También la decisión que estás tomando, me parece que es un poco apresurada, no más... Que quiero estar sola, y que... No sé... Hasta que te juro, no me siento bien yo, si tengo un íclión en la cabeza. No lo voy a decir tampoco. Porque si igual... Y si lo sé igual... Y... Y vos lo sabés, y se nota, y está bien, y yo, en lo que yo te pueda ayudar, feliz. Y si vos me decís que lo mejor para vos, que yo no se manejo un poco vos, y para que vos estés bien, lo voy a hacer, ¿entendés? Aparte quiero darme cuenta de muchas cosas, ¿entendés? Está bien, seré re... Soy una mía complicada, ¿qué querés que te diga? Admito que soy complicada, que me doy mi vuelta... Pero si no soy complicada... Bueno, pero es que... Vos soy la tronela... No, pero quiero pensar cosas, quiero determinar cosas que de verdad en la cabeza me dan vuelta y... ¿Cómo que va? No sé, cosas mías... ¿Cómo sabes? No... Pero... No, yo me imagino... Pero... No, quiero estar... ¿Qué pasa? Lo que te va a decir, ¿qué pasa? No, no sé de qué hablas, pero... Sí... ¿Qué? No, no, no... Si no me quería decir yo, te voy a decir... No me imagino... No, es que no tengo nada que decirte... No sé, cuando me di cuenta, y yo te dije, si es tarde, mala suerte, y si no... Bueno... Bien por darme cuenta, ¿Qué querés que te diga? Pero está bien, ¿no? Me parece súper madura tu... tu decisión, en el fondo... ¿Y qué más? Nada... ¿Vas a estar bien? Sí... ¿Vos a estar bien? Sí, está bien... Esa es otra vez... Bueno... ¿Quieres uno? No... Gracias... No tengo. Vamos a preparar algo ahora. Sí. ¿Qué trae usted? Sorpresita. Una novedad, ¿no? Una novedad. Bueno, algo para el frío, que está haciendo frío. Algo para el frío, yo no, fíjese. ¿Usted no? No, no siento frío. Que tenga suerte. Hasta luego. Un gustazo. Ok. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Don Mario, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Don Richie. ¿Cómo están, mi hermano? Señor, iba a chocarte los cinco. ¿Cómo estás? Hay un nuevo... ¿Qué pasó? Hay un nuevo loop. Perdí una apuesta con mi jefe. No, Negrita. Hoy vengo con bichos. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Bichos no? Hoy vengo sin bichos. La verdad. Hola. ¿Cómo estás? Encantado. Es grande, ¿eh? Sí. Yo pensaba que era más chico. Mi otro yo, mirá. ¿Eh? Se nota, pero estás más viejo, ¿eh? Buena. 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 Hoy el espejo se ve más gordo. Mira, me veo más gordo. ¿Qué onda? Me veo más viejo. ¿Estás con retención? ¿Estás con retención? ¿Estás con retención? Me veo más viejo. Mirá. Andá. Está gentil. Estoy hecho mierda ahora, ¿eh? Hoy no traigo bichos. Desde ya se los digo. Vamos a hacer una sopita. Porque hace frío. Y vamos a preparar una buena cábala para que gane. ¿Qué hay? Llevan dos semanas, negro. Hay que hacer algo sí o sí para cambiar la onda. Una sopita. Sí o sí. Venimos con una sopita. Pura energía. De verdad, negro. Pura energía. Y unas cositas a la parrilla con un puré, con unas papitas. ¡Vamos! No vengo, Artur. Acá en la cocina, acá está mi ayudante, Ana Luisa. Hola, Ana Luisa. Ella es chef también de producción. Hola. Vaya a buscar alguna cosita para encima porque se le pueden caer los pelos del pecho. Entonces va a ser ordinario. Bueno, estamos acá. Mirá qué parrillita que tengo acá. ¿Es una víbora? No, para nada. ¿Qué es eso? Para nada. Vamos a poner acá. Vamos a poner ahí. Me caliente un poquito. Este sector de aquí va a ser la entrada. ¿Ya? Esto es un helado. Después yo les voy a explicar qué es lo que es. Es un helado, pero para la entrada. Ya. Después tengo acá filete, jamón serrano. Cosita rica. ¿Cómo va? Acá es como el guato de muchos puros bichos. No, no, no. Tenemos acá jamón serrano. Con salsa dulce. Parmesano, salsa dulce. Y acá tenemos un jugo. ¿Sabes lo que es jugo? Sí. Medallos. Garbanzos. Poniendo garbanzos con sésamo. Vamos a cortar ahí. Vamos a hacer como una especie de chicharrones. ¿Te parece? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta? Esto es la sopa. ¿Qué es? No, pero ese huevo es un culebra. No, esto no es culebra. ¿Qué es? Yo te voy a contar. Vamos a hacer un filete relleno. Y yo les voy a explicar cómo vamos a cortar este filete entero. ¿Entendiste? Porque lo vamos a abrir como una especie de un paño. Como un arrollado. Imagínate. Igual la misma base del arrollado. En donde vamos a poner láminas de queso parmesano. Después le vamos a poner un poco de queso parmesano y jamón serrano. Es al revés. Sí. En televisión se ve esto como jamón serrano y esto como queso parmesano. Pero es al revés. Ya entendiste. Cuidado, cuidado. Exacto. Porque si esto cae ahí, mira. Puede pasar esto, ¿eh? El mismísimo infierno, Richard. ¿Qué tiene ahí arriba? Efectos especiales. Efectos especiales. Esta sopita está, pero, de miedo. Sí, creo que de miedo. Vale, callaza. No de nada. Vamos a sacar acá, mira. El toro. Venite. Venite. Bueno, chicos. Yo les dije que les voy a traer poder absoluto. Eso es un churro. Poder absoluto. Con esto, con todo lo que hay acá, ganan y sobreganan. Señores, esta sopa, esto no es una tripa. ¿Eh? Esto no es un intestino. Es una víbora. Esto no es culebra. ¿Eh? Esto es puro poder. Vota por tu participante favorito y ayúdalo a conseguir la inmunidad. Enviando mensajes de texto al 360, lo ayudarás a seguir en competencia y participarás en el sorteo de 800 mil pesos. Recuerda, envía el nombre de tu favorito al 360 y podrás ganar 800 mil pesos. Como en los últimos 5 días. ¡Suscríbete al canal! Con hoteles de todas las categorías y estilos Viajar es despegar.com Compra tus pasajes y hoteles en despegar.com Millones de chilenos ya compran en despegar.com ¿Y tú? Señores, esta sopa Esto no es una tripa Esto no es un intestino Esto no es culebra Esto es puro poder ¿Es cola? No es cola ¿Una larga? No es cola Es por delante Es por delante El mismísimo miembro del güey Con esto No es por Detroit Por delante Miren con qué velocidad ¿Cómo? ¿Por qué no tiene tan largo? No sé Le vamos a preguntar Mirá Mirá Ahí está Señores, con esto vamos a tener poder Esa por cierto ¿A quién te hace acordar? Vamos, mirá Buenísimo A Fabricio A Fabricio Uno mete e introduce Cada una de las nueces Así, suavecito Suavecito Suave 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 Una almendra Y una más Toma un poquito más Más Y más Y más Y más Perfecto Oh, beba Vale Más Quiero más Vamos a beber la sopa Y después nos vamos a comer toda la parrilla Que mañana cuando nos pregunte si hemos podido tener que decir que sí Vas a tener que decir que sí Ella lo celebra porque es de lo que le gusta Gracias Gracias Mira, ahí, arroz Ahora se arranca Ahora se arranca Vamos a ganar Qué amo Vámonos 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 Vamos a poner el sabor ahí Probála Si acá, mirá Aparte nadie se va a enterar acá Así que dale Puta Le falta sal Le vamos a poner un poquito de sal Marito, ponle un poco de sal Es como comer masa cruda Pero me comiste Igual Ah, no Nada Si, si Le pega su mordida Me da un lenguetazo Ahí está, dale No, qué asco Probála Comela No, cinco minutos Pero no la tiré Oh, cómo la vayas Entonces, esto va a ir La mitad Ahí La mitad Ahí está Todo eso por la orilla Sin manchar Madre ría Había una vez Un loco Que la tiré Grande Ay, qué asco Era como No, a mí me da asco Me da cara Comisar Próximamente Concurso de quien la tiré Más larga Entonces, el loco Como la tiré larga El hueón llegó así Apacachiporrearse Llegó así Amiga, trae una callampita Llegó así Que está ahí el concurso Donde están todos esperando El fin Llegó a la chen Y le pregunta a otro loco Oye, loco Este es el concurso De las chulas grandes Y habíamos Sí, ahí está Merece comerse un pedazo No, pero mira Mira la parte Mira la parte ¿Qué? Mira la parte Todos los días No, vamos 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 Yo no lo comí, Maricón Mira, regale ¿Qué brinca? Maricón, arrepentido No es rock con coca cola Es un café con baile ¿Te gustó? Sí Mucho Muchas gracias ¿Te gustó? ¿Bien? ¿Está calentita? Buenísimo ¿Te fija? Entonces una de eso Entonces lo vamos a dejar Enfriar un poquito No, no, no Es para que se enfríe Mira, vamos aquí Escucha Titanes Mira, este weán propuso No bueno Arroja la pregunta ¿Qué somos? Titanes No necesaria estar así Pero titanes No guay Vale, pero Vamos ¡Qué somos Titanes! Muy bien Vamos 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 No, pero tenés que preguntar Como tres veces Es verdad Es verdad Sí Mírate, mírate, mírate Mírate, mírate, mírate ¿Tienes un rayo? Ahí Lo último, Maricón, vení Ahí, ahí Ahí, 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 ahí Va a ser la porción de Richard Ahí estamos Ahí estamos ¿Quién sirve? Vamos ¿Simón? Vamos Ay, qué lindo Ya le toqué toda la porción ¿Por qué nos armamos acá? Para que nos sentemos todos alrededor Podemos traer algo, ¿no? Una sopita sin chula Ahí, ahí hay uno Agarren ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué, qué, qué, qué? Sopa de... Te repetiste Te repetiste el plato ¿De qué? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué eso sí? Esto es brownie ¿Qué es eso? Dile que se traiga uno Si ganas Vamos Vamos Aquí Te va a friar Ya, vamos ¿Qué pasaste? Fantástico ¿Eh? Yo no puedo ir compañero Muchas gracias Por favor ¿Y al lado cómo están? Estos se cayeron todos ¿Y al lado cómo están? Brownie Eso lo vas a recordar Te da cuenta, ¿no? Ahí al lado está comiendo brownie Lo va a bajar la energía Y yo le estoy dando power Esto poder absoluto para que ustedes ganen muchachos Vamos para mañana En serio, muchas gracias ¿Eh? Los veo la próxima No, no los quiero ver más Los veo del otro lado Como siempre, negro Lo tremendo Un gusto, negro Viste Se te va a pasar Hasta todo Se me pasó ya Vamos, éxito Porque suerte se le desea a los mediocres Señor Chicos, para mí, de verdad Fue un gusto Sigan pasándolo bien Para uno como cocinero Siempre es un agrado Y nosotros los cocineros Siempre hacemos cariño Con comida Entonces, este es un cariño Que uno le ha hecho a ustedes Porque han ganado ¿Cómo? Por nada más Por eso A la salida, llámame Y ahí, voy a ver Como te puedo hacer cariño Y disfruten Un aplauso mío para ustedes Gracias por la visita Espero que nos veamos pronto Chao, rica Que estén muy bien Amigo Que estén muy bien Muchas gracias Gracias por todo Te pasaste Chao, chiquis Che, qué bueno ¿Te gustó? Chao, mi niña La que mejor se porta Esta va a ser la última Chao, que le vaya muy bien Gracias Chao Chao, chicos Nos vemos Chao Chao Va a ganar, eh Muy buena, muy buena Te veo ya en la tina Te veo a la salida, nena Anda Chao Chao Esto que se llama cilantro Lo vas a picar Máquina, máquina Máquina, máquina Lo vas a picar Vamos, mi chef Comieron rico Yo le di todo el poder para mañana Todo el poder Yo también Porque quiero que se queden acá No, no se van a quedar Con lo que le di Los míos van a estar como aviones ¿Qué te dijeron? Están felices Les encantó Hombres y mujeres Se la comieron entera Mira Ah, corré gordo Yo estaba bien, o sea Me reí, lo pasaba bien Yo me voy a pasar bien No me vengo de una manera ¿Entendés? Pero ahora te da igual Como te da igual estar solo Claro, no, 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 no Me da igual Pero bueno Si se quiere decir Que no sé O sea, no va a estar bien así Yo dije Está bien No sé Que contar conmigo Sin tajadas Todo bien Tú vas a arrepentir Le dije Cuando el diablo Vino y tiró la talla Como que tiraba para 3 lados Tú déjate de jugar A 2 bandas O a 3 Como Pero tú no estabas, porque tú estabas inmune. Pero te cuentaron de eso, se supone. Bueno, bueno. ¿No? Ah, bueno. ¿Qué dijo? Se me viene y me mata. No, ahora está más suave. André me mató. ¿Quién? El diablo. No, tú no estabas. El diablo vino y dijo a Melina, dejas de tirar para tres lados. Como que estaba corriendo detrás de tres hombres adentro de esa red. No, como que había ido corriendo con tres. ¿Por qué detrás serían dos? No, porque igual había tenido... Porque supuestamente había tenido una con diez. No sé. ¿Tienes que hacían? Sí, porque ahora no sé. O si no me cuentas, no veo que le tiras a otras dos personas más. Sí, no, es que no te das cuenta, pero... Soon. Very soon. Puede ser. Yo creo... que te vas a sorprenderme pronto. ¿Alguien? Papá, ¿puede ser? Yo te digo... Escúchame. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Dos? Quizá. Nunca. Cuéntate, de hoy a dos semanas, quince días. A ver lo que pasa. Se vienen revoluciones. ¿A mí? Nada, porque no estaba. Estaba de poderosa al otro lado. Como... ¿Qué me dijo Mía? No me acuerdo. Ah, me dijo la primera vez. Hace dos semanas. ¿Encontraste mi golpe? No sé preguntar al diablo. Encuentro tú. No me acuerdo, Valentín. Ahora que van los cagüines, te van llegando. Pero decime esto, creo que... Si no te llegas a unas sorpresas, digo. No entiendo por qué te dijeron los papeles. Sí, porque en ese momento era lo de... Lo de Pampa, vos... No sé qué momento es el... Digo. ¿Por qué te reí? Esa es tu pregunta. Sí. Aparte, pasas quince días, Valentín. Pasas quince días ni me pescabas. Estaba en tu mundo. Pasas una semana. Pasas una semana. No pasas una semana. Fue la primera vez que viene el diablo. ¿Eso está viniendo con otra persona? No. ¿Y qué tiene que avisar tu papá? ¿Qué tiene que avisar? ¿Y qué? Porque me ibas a hacer un plantillo hace dos semanas. No, te estoy preguntando porque no sabía que... Y ahora decime quién te... ¿Qué le estás diciendo eso? Yo lo sabía antes, pero hoy me acordé. ¿Y yo lo sabía antes? ¿Por qué no me preguntaste antes? Porque hoy cuando estamos charlando... Te iba a decir que me olvidé. Y después no me acordé cuando te dije de la fresca. Y yo te pregunto... ¿Vos estarías con la vida cada vez, Juan? No, Valentín. Si estoy terminando con vos, ¿me voy a meter con otro? No sé. Es lo que a vos te gustaría, ¿no? Así quedas bien. No. Ay, qué tontes. Eso cualquiera. Te estoy preguntando, hermano. Ese es el menos indicado de los meses. Yo me enteraba algo de vos y me la te lo he preguntado. Me lo dijeron hoy. No, nadie, ¿por qué? ¿Quién te lo dijo? Si estuviste hablando con Arturo como tres horas. No, no, te voy a decir que no lo dijiste. ¿Farturo? No te voy a decir que no lo dijiste. ¿Farturo? No, no, nada más. ¿Farturo el que se metió? No, no fue Arturo. Es el menos indicado de meterse. Ey, no fue Arturo. Ya te lo estoy diciendo. ¿Farturo? No fue. ¿Farturo? No, no fue. Vení, vení, vení. Me voy a ir, pero ya sé que fue Arturo. No, no, no. ¿Y quién te dijo algo? Te pregunté si a vos estaría con algo más. Luego, ¿qué me dijiste? Que no. Y bueno, entonces, ¿de qué te preocupa tanto? Nadie está hablando de vos, está perseguida. No, no, no. Música Hay que comer harto para la competencia Yo ya estoy hecha con mi dosis de azúcar Para la competencia de hoy puedo repetir tres veces Hasta tres veces Hasta cuatro Hasta cuatro Hoy día vamos a ganar ¿Tú sabes que yo no me equivoco? ¿Tú crees en mis pronósticos o no? Espero que sí Chicos, les digo para que se motiven para la competencia Al lado es un asco Ustedes se han olvidado de lo que es el infierno Es un asco Hace frío No, no, no Así me quería morir ahí Ya te pasó y hace frío Es un asco, hace frío Mirá cómo están comiendo Ese queso podrido Ese coso podrido No quiero nada Nada, no quiero competir, no quiero nada Yo creo que ellos están tan cagados psicológicamente Que vamos a ganar Es tiempo que llevamos una nueva competencia entre equipos Gigantes por primera vez en este ciclo logra obtener dos victorias consecutivas Algo que nunca antes había ocurrido El era Olimpo y Nirvana Veamos si Gigantes logra mantener esta racha ganadora O si Titanes logra ganar y volver al paraíso Dos semanas de encierro en el infierno Hoy es el día Si me quieren volver a ver sonreír ganemos Hoy es el día Para que saquen todo eso que tienen adentro Se recuerden toda la semana que estuvieron acá Si no tienen nada dentro Si, tú tienes un corazón pequeño pero lo tienes Bueno, si perdemos mucho esto Les aviso que en dos días no me van a ir Vamos a pasar tres semanas acá Me cagado, me muero Yo no tenía nadie lesionado Así como para que tenga que hacer lo mismo ¿Me ponen a poner las mancheras en lo que pongan en la pica? Sí, para que vamos a perder una ventaja que teníamos No, pero tenemos todo lo de ganar Está claro que estamos más motivados que ellos ¿Cómo no vamos a estar más motivados? 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 ¿Cómo no? Tenemos dos semanas acá ¿Qué me ha dado tanto a pensar? No hay mayor motivación que estar dos semanas acá ¿Qué es Pink? Nosotros somos un Titanes ¿Qué es más? Ellos con la mirada baja y nosotros mirando a los ojos Mirando a los ojos Claro, leones Y ellos agachándolas Somos leones hambrientos No, no crucemos palabras Vámonos enojados para allá A los guayquí, a los guayquí Nos saludan a los guayquí ¿El grito antes de salir o no? ¿El grito antes de salir? ¡Vamos, que los quiero ver! Te quiero ver, su espetila ¡Los quiero ver! ¡Los quiero ver! ¡Vamos! Después salimos perfil bajo, calladitos Que griten ellos ¡Vamos, todos en medio! ¡Falta grito! ¡Grit! ¡Vamos, dos, tres, cuatro! ¡Allá, allá, allá! ¡Atentos! ¡Que somos! ¡Gritas! ¡Gritas! ¡Ay, los hueones! ¡Sueñen! ¡Vamos! ¡Ayer va el Kati Calle 7! ¡Una parte! ¡El sitio rojo! ¡Vamos, spoiler! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Arriba, constante! ¡Arriba, constante! ¡Giante, gigante! ¡No tiene Kati Kater! ¡Vamos! 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 ¡Ese es el piel roja que está en ti, Richard! ¡Vamos! ¡Sin salvar al enemigo! ¡Sin salvar! ¡Sin salvar! ¡Vamos! ¡Guerrero! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, por esa garota! ¡Vamos, por esa garota! ¡Vamos, por esa garota que está en ti, Michelle! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, piel roja! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el primero, los competidores deberán cruzar un puente incompleto con la ayuda de otro compañero que trasladará los peldaños faltantes. Luego, otro competidor recibirá la aposta para atravesar un túnel colgante. En el tercer módulo, dos participantes deberán trasladar a un tercero sobre una camilla. Después, otro competidor deberá pasar una serie de argollas colgantes y otro tendrá que zigzaguear una estructura con agujeros. En el sexto módulo, otro participante deberá atravesar una barra de equilibrio con ayuda de dos cuerdas. En la última etapa, los competidores deberán correr sobre un cilindro para hacerlo rodar y así acercar un neumático en el cual se transportarán los testimonios. El equipo que logra rescatar todos los testimonios y tome el testimonio dorado será el ganador de la competencia. Niñas, niños, pico. Yo tengo una idea que se la comenté al Capital. ¿Qué idea? Ah, lo de... Porque tengo que repetir dos hombres. Sí. Ellos tienen que repetir dos hombres, por lo tanto, son diez pasadas, se les va a colapsar. No, hombre, lo más probable es que Rubén. El hombre que haga lo usar va a ser el de las piernas. Sí, lo más probable es que sea Rubén ese. No, que sea Arthur. Arthur va a ser dos, pero ahora con el sol. Terminando para acá, terminando para acá, valor. Pero son diez pasadas, entonces, por lo tanto, lo más probable es que les colapse. Uno o dos, Rubén lo más probable. Que tienen menos cardio. Escúchame, dos hombres allá, entonces, como... No, 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 no. Pero si la piris tiene una posición, entonces tiene que estar sentada y no tiene que hacer nada más. Claro. ¿Para qué la iba a poner a caminar? Chris, Chris, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ey, no se guardan nada. No se guardan nada, Juan, son dos semanas que pasan con el tiempo. Papá, vale, dale. Dos semanas, Juan, ahí quiere pasar una tercera. Vale, vale, entonces, ¿está bien acá? Voy a ir. Yo me revivo. No, no, déjame la bala ya nomás. No, 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 no. Para, 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 igual, Rubén también, él acá. Juan, yo soy flaco, esa guay la va a pasar rápido igual. Bueno, bueno, pero no, pero no, 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 no. Igual, Juan, a lo mejor quizá me pase. Porque esta guay se mueve, compadre. Son palos que se movían. Estas cadenas. Estas guay tienen que estar balanceadas. Hagámoslo como ustedes me dijeron, yo voy a estar ahí y nadie me mueve. Vale, nada, buena. La buena es la que esté así, vale. ¡Que somos gigantes! ¡Que somos gigantes! ¡Que somos gigantes! ¡Arriba, constante! ¡Arriba, constante! ¡Gigante, gigante! ¡No tiene contrincante! ¡Vamos, Spider! ¡Dale, Spani! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! Contrata hoy tu seguro de auto presto y te puedes llevar un increíble iPad Mini para así estar siempre conectado y no perderte ningún detalle de mundos opuestos. Anda hoy mismo a cualquier sucursal de presto, contrata tu seguro y te podrás llevar uno de estos iPad Mini como el mío, donde guardo fotos, organizo mi semana y me mantengo conectada todo el tiempo. Porque presto es, para lo que tú quieras, cuenta con ella. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está ahí que juzgada, Juan Pablo, güey! ¡Yo no regalo más ventaja! ¡No, paletín, güey, no te metáis! ¡Nos regalo más ventaja! ¿Vos cómo te lo voy a regalar esta, tío? ¿Por eso? ¡No partimos! ¡Yo no regalo ventaja, papá! ¡Acá! ¡A mí ya! ¡No regalo a ella! ¡Compadre, no cuesta! ¡Huevoso yo estoy acá mirando a la weá! ¡La weá estaba ahí! ¡Se acabó la weá! ¡No, no, no! Vota por tu participante favorito y ayúdalo a conseguir la inmunidad. Enviando mensajes de texto al 360 lo ayudarás a seguir en competencia y participarás en el sorteo de 800 mil pesos. Recuerda, envía el nombre de tu favorito al 360 y podrás ganar 800 mil pesos. ¡Uno, dos, tres! ¡No! Tres! Vale, dale, dale, dale. Bien. Un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido. ¡Vamos mejor! ¡Vamos mejor! Tranquilo, tranquilo, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, veli, veli! ¡Vale, veli, veli! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Sientate, siéntate! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¿Qué vas a hacer? ¡Muy bien, Mario, muy bien! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, Mario! ¡Una más! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Te faltaste! No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Shit! ¡No! 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 Ok, Simone. ¡Dale, Simone! ¡Dale, vamos! ¡Au! ¡Va a ver! ¡Agathe, agathe! ¡Va a la cuerda! 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 ¡La cuerda! ¡Va a la cuerda! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Nadie! ¡Dale! ¡Mista madre! ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie! No te fuiste, no te fuiste rápido. ¡Yo dije que no era buena con la hueá! ¡A la bichar! ¡A la bichar! ¡A la bichar! ¡A la bichar, la bichar! ¡Dale, Richard! ¡Dale, Richard! ¡Muchas, macho! ¡Dale, dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Se queda una! Karol! demonstrations Cállate y Taoiseach Quickคون THEY DEMOC transformative ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Misiles! ¡Vale, misiles! ¡Misiles! ¡Aquí te agarré! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te vas por el mal! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vámonos! ¡Vale, Katy! ¡Vale, Katy! ¡Vale, Katy! ¡Vámonos! 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 ¡A Meli lo alcanzan! ¡Vale, dale! ¡Dale! ¡Tanece, déje, dale! ¡Vale, inex 부분! ¡Vale! ¡Dale! ¡�un poco más rápido! ¡Hacaan un poco más rápido! ¡Un poco más rápido! ¡¡Un poco más rápido! ¡Un poco rápido! ¡Vale! ¡Lo tengo en la mano, Meli! ¡Lo tengo en la mano! ¡Al toque! ¡La ventana! ¡Vale, endgeta! ¡Vale, Meli! ¡Dale, M Martha! ¡Dale, Cucapo! Vale, vale, vale. ¡No salió! ¡No basta! ¡Basta, sigo! ¡Soy al otro lado! ¡Lo agasado, polo! ¡Lo agasado! ¡Sí! ¡Sí salió! ¡Obvio! Nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mario, lo agarro yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Que patulia, papá. Estaba ahí, hijo. ¿Lo que fue en la regla? Es culpa de él. Mirá, boludo. No, si se salió. Y el agua estaba ahí en juego. Claudio, el agua estaba ahí. Mal apoya, ¿qué error de ellos? Si, si nos explicaron antes. ¡Lo hizo pa'l otro lado! ¡Lo hizo pa'l otro lado! ¡Lo hizo pa'l otro lado! Boludo, es obvio si así el mecanismo pa'l otro lado que se ha rompido. La weá se deshazó, hombre. Bueno, si se deshazó, hay que pararlo igual. ¿La misma pa'l otro lado se hizo? ¿Por qué está haciendo la cadena pa'l otro lado? ¡No, no! ¡De ganando! ¡Ey, juego! La weá estaba ahí. Estaba ahí la weá. ¿Estás con la weá acá? No. No, no, yo no me devuelvo. No, 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 no. No, 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 no. Está ahí equivocado, Juan Pablo, weón. No, de palestín, weón, no te metáis, weón. Nos regalo más ventaja. ¿Por qué te lo voy a regalar esta, tío? ¿Por eso? Yo no regalo la weá acá. A mí ya me... Si yo estoy acá mirando la weá, la weá estaba ahí. No, no, no. Yo no me devuelvo, yo estoy con esta weá en la mano. No, no estaba acá. No, chao. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, weón, ahora, ahora, ahora. No. Con los manos bajos. ¿Pero qué quieren dirigir el juego? ¿Ustedes, Cristian? Bueno. ¿Querían dirigir todos los jugos? Eso que no sea eso. Con los manos manos bajos. Cuando estés así, cuando estés así. Pero, uy, ya vos también te gusta el reo. Así la misma weá. Así la misma weá. No, weón, no, weón. Porque los jueces, los jueces, los jueces tienen que parar. Los jueces tienen que parar. La competencia se reanuda con ambos equipos en la misma posición donde estaban antes de que se rompiera el cilindro de gigantes. Uno, dos, tres! Unos, dos, tres! Ahí, ya, ya, ya. ¡Papican, vamos, Don Pablo! ¡Vete, guapa! ¡Esto es nuestro! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Lady Dean! ¡Dale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Dale, Richard! ¡Dale, Richard! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Dale, Mario! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Para pasamos! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡No vamos a cancelar igual! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, A, tu, que anda acá! ¡Fort! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un más, dale, Mario! ¡Chicos, preparados! ¡Adelante! ¡Fort! ¡Dale, dale, dale! ¡Adelante! Baja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Milita! ¡Ya tenemos ventajas. ¡Adiós! ¡Vamos, Valenque! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No! ¡Rechar! ¡Rechar! ¡You are the best, man! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahu antes de ti. Ok, dale, Simone. Vamos, Simone! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale, Pablo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Expecto! ¡Métenle, métenle, métenle! ¡Vamos, Juan Pablo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mentele, ¿eh? Dale, bonita. Lo último de Pablo o Simón, concéntrese. Tres piquis. Dale, adelante, bien. ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Por tu baby! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Grande! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Dale, dale, dale! ¡Por lo rápido! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vamos! ¡ signal! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! Un poco más. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Oh, shit! ¡Dale, dale, Rita! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Vamos aquí, porque ganamos! ¡Ven, Rita! ¡Ven, Rita! ¡Ven, la última! ¡Vale, Rita! ¡Dale, Marito! ¡Manda uno más, Rito! ¡Vale, Marito! ¡Vale, Marito! ¡Vamos, Ortega! ¡Vamos, Ortega! ¡Wanta, wanta, wanta! ¡Mantén mantaja! ¡Perfecto! ¡Adelante, Monten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey, veio! Tío, vamos, 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 vamos. ¡Más de cinco! ¡No vas a toscar, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha parecido? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, máquina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, Capitán! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! ¡Vamos, Capitán! ¡No pain! ¡No pain! Trota, trota, tranquilo, 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 si hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! 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 Ya que pare, Artur, ya está. ¿Cierto? Artur, ya está, fue. Y Seba lo dice como que... Weón, ¿qué le pasa? Se hizo el trabajo más pesado que la mierda. No me voy a ir, hijo. ¿No vas a ver él? El otro no hay. Un maricón. ¿Qué? Sebastián, ¿qué haces? No, Sebastián, ¿qué haces? ¡Vamos! 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 ¡Vas! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso una vez, boludo? Está bien, boludo, si! Me fundí. Está ahí para acá. No me da pena. Realmente, ¿está bien? No me da pena, oye. No estoy para acá nada. Porque se le dio dos veces. O entrenas la individual, la estresa. ¿Está bien? ¿Te molesta? Acá me molesta, grupal, porque estoy yo medido, abuevonado. No te lo quería, eso era fuerza. Necesito fuerzas. Mira qué linda palabra, qué linda frase que te dijo él. Ahora pregúntale por qué la dijo y que sea honesto. ¿Por qué la dijiste? Por la razón. ¿Por qué la dijiste?